Hola mis pequeños, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy súper genial. Gracias por visitar este espacio y por tener muchas ganas de escuchar un cuento. Hoy vamos a contar Violeta, Susana Laondo. Mi amiga Violeta es una bruja genial, mira las estrellas y le gusta soñar. Vuela en un pan flauta, siempre usa paraguas y me hace una guiñada al pasar, pero tiene un gran defecto. Cuando se moja, se empieza a achicar. Preparamos pociones mágicas para que no se chiquemás, pero nos quedaron tan feas que ni las pudo probar. Un día, de lluvia, el paraguas no abrió y Violeta se mojó toda y chiquitita quedó. Enseguida la llamé. ¡Violeta! Vino volando hasta mi nariz. ¡Cuidado Violeta, me haces cosquillas! Estornudé y ¡ah! ¡achis! La busqué toda la mañana y toda la tarde sin parar, pero quedó tan chiquitita que no la pude encontrar. Voy a tener que usar una lupa, mi lupa de efecto especial, para que la devuelva a esta bruja a su tamaño natural. Amigas como Violeta no son fácil de encontrar, sobre todo cuando se mojan, pero yo la quiero igual. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que le haya gustado mucho, 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 este cuento he leído para ustedes. Espero que mañana me visiten otra vez. Acuérdense que en mi página hay muchos, muchos, muchos más cuentos para todas las edades. Si les gustó, den la manito arriba y no se olviden de suscribirse y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones y no perderse ningún cuento. Bueno, hasta pronto. Besitos. Gracias. 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 Gracias.